El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana ha comenzado una nueva campaña de denuncias en redes, esta vez por la precaria situación de sus áreas de descanso. Los sanitarios denuncian que en muchos centros de la región, los almacenes, las taquillas e incluso las salas de extracción de sangre se han convertido en sus lugares de descanso. Eso es inasumible. Un profesional que está 17 o 24 horas, eso no se permitiría en ninguna empresa. Pues eso es lo que pasa a la consejería. Ese era uno de estos puntos de la cuelga y hace dos meses nos dijeron que la consejería de tecnología no sé qué se iba a poner a ello. No hemos recibido ninguna llamada de ningún compañero diciendo que se van a poner a ellos. Necesita un espacio donde estirar las piernas, donde darse una ducha, pero si está un compañero dándose la ducha y tú necesitas entrar al aseo y solo hay ese aseo, pues ¿qué pasa? Que te aguantas y te tienes que ir a buscar otro espacio. Es por ello que cansados de esta precaria situación han decidido difundir en redes sociales el estado de estas zonas que la propia legislación avala que tienen que ser reglamentarias para los médicos que realizan jornadas de 24 horas. Lugares como Elche, Babel, Muchamel, Oropesa de Mar o Cayosa de Ensarría se han convertido en los primeros centros virales gracias a las imágenes que los propios facultativos han ido realizando. Anuncian más entregas de esta campaña y más reivindicaciones al margen del conflicto laboral que se mantiene abierto con la Consejería de Sanidad y ha llevado a los sanitarios a las calles.